Bueno y como le decíamos ya termina la labor del IFE respecto a este proceso electoral, comienza la del TRIFE, esto lo saben muy bien los del 132 y todos los que estaban apostados a las afuera del IFE porque ya se fueron al otro lado. Así es y dicen que van a permanecer ahí hasta el próximo 6 de septiembre que legalmente tendrán que ser ya anunciadas las elecciones como válidas o no. Luego de 6 días en el campamento del IFE, jóvenes del Movimiento Nacional contra la Imposición desplazaron su plantón al Tribunal Federal Electoral. Eso sí, decidieron despedirse del órgano electoral de una forma escatológica para expresar su desacuerdo por la negativa a anular la elección presidencial. Uno podría asegurarte que haya una presión adentro, el resultado fue el que no queríamos. Los jóvenes, en su mayoría estudiantes, se desmarcaron del Movimiento Yo Soy 132 al no encontrar apoyo en ellos. Somos un movimiento independiente a 132, es decir que si ellos toman una decisión nosotros no vamos a actuar, depende de esa decisión, nosotros vamos a tomar las decisiones en base a lo que nosotros veamos. Este nuevo frente exigirá al Tribunal Federal Electoral la anulación de la elección presidencial. Creemos que en estos momentos en el IFE realmente ya no hay cuestiones importantes en las que podamos estar, ya el trabajo se hizo aquí. En este momento nos vamos a mover a otra distancia en la que podemos, o sentimos nosotros que podemos ejercer más presión. Junto con ellos, elementos de tránsito que se encontraban en el IFE llegaron para custodiar las entradas del tribunal. La postura de nosotros es de que es un grupo pacifista, eso sí se puede aclarar, cabe destacarlo muchísimo, somos un grupo pacifista. Incluso se toman aquí reglamentos internos en los cuales nosotros no permitimos que hayan groserías, no permitimos que hayan agresiones, no se permite alcohol, no se permite drogas. Este frente anunció que permanecerá por lo menos hasta el 6 de septiembre, fecha con la que cuenta el tribunal para declarar la validez del proceso electoral. TBCN, Alexandra Gás.